Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me gustan a tu mmmm un poco aigria pero no está con sal no está, está buena pero la que está media aigriquia aigria de donde está la que está abierta ya se la ha comido a las crustas cuando la próxima vez que me tengan una abierta me la guardas esta esta buena ah pues esta esta buena esta es la de la esquina esta es la de la esquina esta es la de la esquina desde hace comer mira de estas rojas pues aquí está eso por ahí vamos por ahí vamos yo me voy a entrar camino este es verdad si no más allá de la carretera no más le corto medio cortaron mhm es para la misa no es doble la misa ya viene si yo me, los mojos me han picado son ricos me han picado que quieres tú falta un cuarto para las cinco chacha, si yo sabes chacha me hacen ni me preguntas pero si quieres chacha chacha camina toro toro eh ¡Tolio! 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 Sí me acuerdo que yo subía por acá A lo mejor me llevo el bote Ya me cansó Mira, mira, mira No, pero mira No te lentes ¿Por qué no sale, mijito? Mira, aquí sacamos el arroyo No te lentes Ahí te voy Órale No es sangre Pues porque es un sangre según tú Ándale Sí A ver, cómelo otra vez Órale Siéntate ahí Siéntate ahí Ahí está Ándale así ¡Hola niños! Dile hola a Dios, mami Dile, adiós, mami Dile, adiós, mami Dile, ¿qué estás? Dile hola A ver, pues Pues aquí los espero Dile hola a Dios Dile hola a Dios Dile hola a Dios Dile hola a Dios Quiñones Te lo heces Dile hola a Dios No te vas a dejar Dile hola a Dios Ya no veníamos, vamos Chona. Chona, Chona. Chaguate, estamos en Chaguate. Yo cuando salió en mis pies, Chaguate, en el salio del lago, pero ahora no. Tío, abuelita. ¿Cuál? ¿Cuajilotes? Cuajilotes. Todavía está el palo en el mismo, ¿no? ¿Ah? Ese de cuando estaban ustedes chiquitos, esa torilla. Mira ahí, Chacón. Sí. Así, mira. Por ahí están... Vete, vente, mijo. ¡Ah, los cuajilotes! ¡Ay! Sí, loco. Sí, loco. Sí. Sí, loco. ¡Ay, las manos! ¡Vamos! Mira, yo me gusta todo ¡Toro! Mira, mira Siempre he estado ahí, ¿verdad? Nunca se... El órgano. El órgano. No es por Elidio, pero es que... Abuelita. ¡Námela! ¡Námela, Tito! ¡Námela! ¡Tito, námela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!